Hola mi queridísima familia, hoy como les prometí en el video anterior de la riquísima mayonesa voy a hacerles unos huevos rancheros que son el encanto de la familia y de todas las personas que los prueban y es súper fácil, se llaman huevos rancheros, entonces voy a tener aquí aquí tengo por ejemplo ya unos tocinitos que le voy a poner, que eso es opcional, los se frita para que estén crujientes, ven aquí está, por otro lado tengo los huevos, acá tengo 2 huevos pero ya sabemos que podemos freír los huevos que queramos por persona, acá tengo cebolita picada miren, chiquitita y tomate, eso es todo, un poquito de vinagre, un poquito de azúcar, sal, sillao y pimienta, eso es todo, entonces voy a freír acá los huevos, este aceitito ya está caliente, les voy a enseñar cómo freír los huevos y los quitaron mucho bastante ya, un poquito de salzita aquí y lo tapamos, ya lo tapamos, ya tenemos listos los huevos, que estén así con la yemita líquida a la ingresa o los que quieran pues los cocinan más, no cierto, así se van haciendo los huevos, facilísimo, voy a poner en la sartén 4 o 5 huevos a la vez y así hago las cosas más rápidas y todos estamos relajados para comenzar el día con un buen desayuno, voy chequeando, ya les falta poquito para cojar, así que en este aceitito, los dejo para que terminen de cocinarse, ven, súper fácil, por otro lado, estos, estos cocinos que he frito, los tengo aquí, y en ese aceitito del sabor del tocino voy a freír la cebolla con el tomate, está calientito, y freímos, tiene que estar calientito el aceite para que la cebolla se fría, no se sude, es el aceitito que ha quedado, de freír el tocino, está caliente y voy a poner la cebolla con la cebolla que también quieran, quiero que se fríe, por eso está bichamente el aceite, porque si le pongo como se decía, de sudo, yo quiero que se fríe, si no le eche el aceite o haría hasta que esté más gordita, porque si le pongo así, la sal ahorita se va a sudar, la sal tiene la posibilidad de hidratar las verduras y las tardes, notifica la pimienta, la pimienta, la pimienta, simplifica la pimienta, ya saben, para la familia, y nos resiste una pausa, ah ah y no demorar nada un poco así y la gente está sin felicidad como me gusta y ahora si voy a ponerle sal voy a ponerle un poquito voy a ponerle un poquito más de aceite para que se quede bien ahora si le voy a poner sal voy a ponerle sal voy a probar está muy bien ahora le voy a poner un poquito de siña un chorrito de vinagre y aziquita ahora lo voy a probar está bien dulce, está bien rico para mí me gusta un poquito más de aziquita está bien, está bien, mucho de cada cuadro ya están listos mis dedos rancheros voy a rematar esto con aceite de oliva el aceite de oliva es súper saludable tenemos aquí los rancheros tenemos el cocinito van a tener un desayuno van a tener un desayuno delicioso todo el mundo le va a gustar aquí está los bolitos rancheros muchísimas gracias querida familia que lo disfruten nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima de la próxima de la primera de la mañana vamos a ver